A parte de disfruto mi vida recién, es más, ahorita vengo de ver la película del coco. ¿Quién vio la película del coco? Al chile, al chile. Al chile. Se mamó coco, mon chile. Y lloré bien cabrón, me lloré cabrón, me en el cine estaba... Lloré más que cuando me dejó mi vieja, al chile. Y eso que mi vieja sí se mamó, me dejó bien cabrón. De hecho, no anda mi vieja por aquí. Que chinga su madre, pinche vieja, ¿pa' qué me deja? No, sí lloré porque cualquiera llora con esa película, hasta el hombre más hombre, güey. Persona que no haya llorado con coco, pinche insensible. No tiene sentimientos cabrón. Eres un ser humano sin sentimientos cabrón. Cualquiera llora con coco, me acuerdo que mi vieja cuando me dijo, vamos a ver coco. Le dije, no amor, coco no, me da miedo. Dijo, es otro coco pendejo. Dije, ah, con limón y chile, así sí. Dijo, no, es el coco, trata del día muerto. Dije, a ver, culo, es el otro pinche coco. Pero no, es otro pedo la película, no tiene nada que ver con el coco. Yo me imaginaba eso. Cuando vi la película, ¿quién ya vi la película? Bueno, los demás ya se la pelaron, se la voy a platicar. Sí, sí. Coco, fíjate, mira. Coco es un niño, yo pensaba que era el niño, pero no, ese es Miguel. Coco es la abuelita, que su papá lo mató de la cruz. De la cruz es el que se parece a Pedro Infante. Que de repente dice, Jorge Negrete, ¿por qué no salí yo? Y el brudo me dijo, pues si el santo no es mi amigo. Y los de la banda del coro no saben leer partituras. No saben ni escribir, ¿para qué chingos cantan? Mejor sé que se retiren. Es cuando yo dije, pues qué chingues su madre, mi vieja, ¿para qué me dejan? Pero sí lloré con el coco. Y yo cuando estaba en una película del coco, nacieron sentimientos que yo no sabía que tenía, güey. Me puse muy sentimiento. Hasta me dieron ganas de enseñarle valores a mis hijos. Te lo juro, a ver, le dije, eh, hijo, te voy a comprar una guitarra. Para que toques como Miguel. Papá, pero yo quiero ser arquitecto como Miguel, cabrón, traigo sentimiento, tócale. Le compré la guitarra, tocó y lloré. Porque mi niño no sabe tocar, soy de bien culero.